Con las mismas expectativas que nos planteamos el año pasado, cuando empezaba, que era intentar ganar los tres títulos que íbamos a jugar y poder realizar una buena CONCACAF Champions, es la misma idea. El año pasado salió todo perfecto y esperemos que este año podamos conseguirlo también, sabiendo que es un torneo difícil, complicado, no es fácil ganar dos torneos de CONCACAF, no es fácil ganar los campeonatos locales, pero bueno, arrancamos este con la expectativa de empezar bien en casa, con toda nuestra gente y poder regalarles una alegría. Gracias, profesor. Gerardo. Buen día, profesor. Un gusto saludarle. Realmente, cuando se inicia una nueva Copa Internacional, sin haber jugado un partido local, oficial, ¿se da ventaja, cree? ¿Y qué piensa? ¿Que la gente ya le está pidiendo otro título internacional? No, a ver, nosotros llevamos siete partidos amistosos jugando cada día y medio, dos días. Un poquito sacrificado lo que hemos hecho, pero todos los partidos que hemos jugado, ninguno ha sido esos partidos que vos jugás con todo respeto, unos chicos de un colegio y le ganás día cero, y vos decís, uy, qué bien que estamos funcionando. Todos los partidos desde que empezamos han sido con rivales de los que vamos a enfrentar acá. Y si le quiero buscar la parte positiva a esta gira, seguramente los dos partidos de visitantes los vamos a jugar en cancha sintética, así que también me vino bien por eso. Pero hemos ido de menor a mayor en la gira, desde Motagua en adelante he visto el equipo que quiero ver, más allá que en los otros partidos también hicieron bien las cosas los muchachos, pero hemos tratado de hacer jugar a todos. Sí, a lo mejor, bueno, el viaje, llegamos anoche, nos quedamos en San Pedro, recién acabamos de llegar desde San Pedro, pero igual estos jugadores están hechos a prueba de bala y generalmente cuando llegan a estos eventos siempre están a la orden. Hola, profe, Hernán de la N. Quería preguntarle, maestro, qué tan complejos son los equipos panameños. No sé si últimamente se ha dedicado a revisar al oponente. Y el que no haya comenzado la liga y sí iniciar esta temporada con un partido internacional, para usted, qué tan complicado. No, a ver, sí, claro que lo seguimos al equipo de cara a la presentación. Nosotros vimos los últimos dos partidos que jugó, que son los partidos del campeonato, que ganó uno y empató el otro. Los hemos podido ver, es un equipo complicado, como todo equipo centroamericano, acá no es Panamá, no es Costa Rica, no, equipos centroamericanos son complicados, el torneo es complicado, así que hemos hecho una evaluación de lo que el rival puede hacer, ellos habrán hecho la evaluación nuestra. Y te vuelvo a repetir lo que les dije antes, en el fútbol siempre hay un inicio, todos hemos empezado algún torneo de la nada, de una pretemporada, siempre hay un primer partido, cuando ganás decís que la pretemporada te hizo barrio, y cuando perdés decís que todavía estás cargado de la pretemporada, así que esas son las excusas que generalmente ponemos, estamos perfectos para empezar, solamente tenemos a Jerry Benson afuera, por un golpe que recibió en el partido con Motagua, que llegaría para el partido con España, a Casildo que todavía no está al 100, a Montes y a Kevin López, esos son los jugadores que todavía no estarían a disposición en este partido. Buenas tardes, profe, Cristel Osorio para Todo Deportes, en este caso usted ha mencionado las bajas que va a tener para este encuentro, ¿se van a sentir porque Jerry Benson ha sido uno de los titulares, y el caso de Kevin López también, que ha sido de los titulares en su cuadro? Sí, a ver, bueno, por ejemplo, si no jugara un Benson, juega una arbolera, que terminó siendo determinante en el campeonato, si no juega Kevin López, tengo a Pinto, tengo a Edwin Rodríguez, es decir, hay variantes, es decir, el equipo tiene variantes como para poder darse el permiso lógico, que me gustaría recuperarlo porque una cosa es jugar semana a semana y otro lo que vamos a jugar ahora cada tres días y en algunos casos voy a tener que agotar a algunos jugadores y no era la idea, pero bueno, lamentablemente si no hay recuperación rápida voy a tener que ir agotando esa posibilidad de que jueguen más seguido, pero la iremos manejando de la mejor manera posible. Muy buenas tardes, profe, Carlos Castellano, Diario 10. El desgaste, profe, que le ha provocado el viaje, que quizás no ha tenido tanta preparación, siéntese que le puede pasar un poco de factura y algo más. Los futbolistas que quedaron aquí, Moya y Paz, ¿cómo incorporarlos, por ejemplo, a ese trabajo que ha realizado con el grupo? No, bueno, incorporarlos, al contrario, yo creo que Moya y Paz deben estar mejor físicamente que todos nosotros, porque no han viajado, porque han descansado más y porque han podido entrenar en un campo de grama normal y porque han podido entrenar. Nosotros hemos jugado, es decir, jugabas hoy, mañana viajábamos 6 horas en bus, jugábamos pasado, viajábamos 8 horas en bus y jugábamos. Es decir, yo la verdad que los admiro con todo respeto a los jugadores hondureños. Parece que acá cuando matan a los jugadores hondureños yo me vuelvo loco. Ustedes, bueno, no todo, porque hablan bien del fútbol hondureño porque son muy humildes. Yo te puedo asegurar que un equipo argentino se vuelve antes de la... No acepta eso. Por eso acá son muy humildes, se la bancan, ponen el pecho y la verdad que han respondido de una manera bien. Jugamos todos los partidos en cancha sintética, a menos el de Motagua, y hemos entrenado lo poco que hemos podido entrenar en el medio también en cancha sintética. Por eso la carga, bueno, lo de Kevin López, que viene con una carga, viste, de Pugalgia, lo de Casillo que se le volvió a hinchar la rodilla. Y hemos tenido que ser precavidos con jugadores que venían con problemas. Pero estamos en condiciones de jugar y de jugar para ganar. Estamos en condiciones de hacerlo, no hay excusas. Estamos bien para empezar y hay que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Buenas tardes, profesor. Olimpia va a estar expuesto a una gran cantidad de partidos. Y ya lo sufrió, ya lo dijo. Jerry Benson es una baja. ¿Ha cambiado de parecer en cuanto a la cantidad de futbolistas? ¿Podría venir alguien más en este mercado? Y segundo, ¿tiene lista ya la alineación para mañana? Sí, la tengo, pero no la vamos a dar todavía. Pero con Cacaf hemos hecho eso, así que lo vamos a dejar. Y en cuanto al tema de los... De los... De los... De las variantes. Es decir, yo tengo un plantel que él solo se fue Boño García. Es decir, ese es el único jugador que se fue. Y ahora hay una posibilidad en estas horas que también se vaya a Batiste para jugar un poco más tiempo. Después prácticamente no se fue nadie. Casi incorporamos al Chirino y quedaron los mismos. Entonces, esos mismos son los que me hicieron salir campeón en el último torneo también, jugando cada tres días. Entonces, y además también es por una cuestión de presupuesto también. No es cuestión de, ah, vamos a buscar tres más por traer. ¿Qué hago? Vamos a buscar a Usmendi, vamos a buscar a... ¿Quién fue goleador a Usmendi? Traigamos a Usmendi. Que hay ocho delanteros. No, está. Hay un punto que yo... O tengo que sacar gente y agregar otra. Y para mí... Acá hay mucha gente que fue muy importante para mí. Y prefiero irme yo antes que se tenga aquí alguno de ellos. Buenas tardes, profesor Troglio. ¿Qué realmente va a hacer de este Olimpia por la carga que usted acaba de mencionar? Físicamente, ¿cree que le soporte su plantel de aquí de cara a todo el torneo? Sí, sí. Bueno, van a soportar. Además, nosotros... El único tema es agosto. Una vez que salgamos de agosto, que vamos a estar en la cuarta, quinta fecha del torneo. Y vamos a tener que pelear este tema centroamericano. Nosotros nos vamos a ir poniendo cada vez mejor. Además, ya estamos en casa. ¿Qué significa? Que el día jueves, los que no jugaron van a hacer un entrenamiento aparte. Los que no van a jugar el sábado van a ir entrenando alguna cosita más. Entonces, de a poquito, los vamos a ir acomodando a todos. Pero, como siempre hemos hecho. A ver, el año pasado, no sé si se acuerdan ustedes, que hablaron un montón del 4 a 0 del ancho, cuando nos ganó. Nosotros llegamos hoy y a los 3 días fuimos a jugar a Olancho con 100 grados de calor a la sombra contra un equipo que hacía un mes que estaba de pretemporada. Y perdiste 4 a 0 y éramos el desastre. No, y saliste campeón. Y le ganaste la final a quién? A Olancho. Entonces, el fútbol te da la posibilidad de que te vayas preparando. Nosotros estamos bien. Estamos bien. Esto se acomoda. Una vez que llegamos... Era llegar a Tegucidal. Pero una vez que llegamos acá, esto lo acomodamos sin ningún problema. Fernando Romero, BBC. Buenas tardes, profe. Sí, bien. Y llega a Olimpia todavía como campeón del área, campeón de la liga con CACAF. Recuerdo muy bien la euforia con la que usted nos comentaba, que su equipo estaba obligado a destacar en la liga de campeones. Sabemos lo que pasó, pero en este torneo... Sí, destacó. Destacó en la con CACAF también, en la Champions. Destacó, le ganó 4 a 1 al Atlas de México. Bien. Sí, díganlo, porque si no, ustedes creen que es normal y no es normal, muchachos. Es un trabajito, no es ir a jugar y hacerle 4 goles al Atlas. No, hay que remar, hay que trabajar. No se equipara fácil el fútbol. Pero bueno, sí, dale. De acuerdo con eso. Sí. Como destacó también, ¿está obligado Olimpia, lo considera así usted, a levantar esta copa centroamericana? A ver, como te dije hoy, destacamos y después no fue mal en el partido de Champions, porque también, sí, es verdad, después, lamentablemente, yo estaba convencido que pasábamos y no pasábamos, así que te doy también una de cal y una de arena. En cambio, lo que es a nivel con CACAF centroamericano, tenemos obligación de llegar y de poder salir campeón. A ver, como la tiene Zapriza, Lajualense, Motagua, Comunicaciones, es decir, los 5 o 6 equipos que han cocoteado ahí con el título, tienen la obligación para la gente de ganarlo. Si no lo ganás, quedarás criticado y si lo ganás, está bien, era posible. Pero no es como la Champions, que bueno, vas con una insuficiencia previa a la hora de ir a competir. Hay mucha diferencia a la hora de competir. Nosotros estuvimos ahora en un país casi 25 días, a los cuales nosotros creemos que es fácil también ganarlo y hoy le están ganando a todos los mexicanos, todos los partidos entre sí, están ganando a todos los... Bueno, ahí ha habido una mejora, han hecho un trabajo increíble para ir superándose. Bueno, acá todavía falta un poco de eso para superar. Ya el otro día cuando miraba el partido de Motagua y Lobos, me causaba una sensación linda desde Estados Unidos ver cómo se veía la cancha. Eso ya para vender el producto es muy bueno. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación, como te dije hoy, de pensar que tenemos que pelear los dos títulos locales sí o sí, el torneo de CONCACAF centroamericano. Y eso para mí hay que soñar con ganarlo. Última pregunta. Buenas tardes, profesor Ronald Zelaya de Canal 11. Bienvenido al país nuevamente. Profe, tras el crecimiento de Panamá, o sea, futbolístico, sabemos que la selección panameña llegó a la final de la Copa de Oro recientemente. También, a nivel de clubes, están sumando, levantando. ¿Cree usted, van a jugar contra el Atlético Independiente, el actual campeón de la Liga Panameña, ¿cree que hay un poco de morbo por lo que está pasando, o sea, futbolísticamente, Honduras-Panamá? No, no, yo creo que son momentos. Mirá, el fútbol hondureño hace exactamente... ¿Cuándo fue cuando perdió con Estados Unidos 4 a 1? ¿Qué árabe? ¿Un par de años? ¿Un año y medio? ¿Eh? 2021. Estaba impecable el fútbol hondureño. Y siguieron jugando los mismos jugadores y pasó... Son estados de ánimo, son momentos. Hoy Panamá ha tenido la suerte de pegar una camada de jugadores que están jugando fuera, que... Bueno, y eso enriquece y beneficia el momento también del fútbol local. Yo creo que el fútbol local hondureño está muy bien y para mí hay una gran camada de futbolistas hondureños también. Y me parece que tranquilamente Panamá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Haití van a estar en la pelea de... Y Guatemala también en la pelea por el Mundial. Así que yo pienso que hay paridad. Y el morbo, sinceramente, nosotros no participamos del morbo, ¿viste? Si no participamos más que nada de un torneo... Representamos un club, a una pasión de un club y hoy al país indirectamente, porque seguramente hay algunos que no quieren ni que ganes del país. Así que eso es... Representamos Olimpia, que es lo más importante e intentaremos ganar por la gente de Olimpia. Y el crecimiento del fútbol panamericano me pone feliz por Chiquitín Quintero, que lo tuve en la U, y verlo ahí jugar y avanzar. A mí cuando veo jugadores que he tenido, que les va bien, también me causa placer. Así que aprovecho las cámaras, porque si me escucha, para mandarle un gran abrazo.